Muy buenas tardes para todas y todos los presentes. La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, el Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, se complacen en presentarles la intervención del doctor Gregory Torregrosa Rebolledo en esta tarde de hoy, lunes 15 de diciembre de 2014. Como estaba agendado en nuestro diplomado, con la intervención del doctor Gregory, que es un abogado egresado de la Universidad Externa de Colombia con especialización en derecho procesal civil de la misma universidad, el doctor Torregrosa además tiene un diplomado en formación y desarrollo empresarial de la Universidad de La Sabana, igualmente está vinculado al área del derecho privado, se ha desempeñado igualmente como abogado litigante en oficinas privadas y apoderado general de entidades financieras. Ha sido igualmente asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Bogotá y actualmente ejerce como asesor jurídico de la Superintendencia de Industria y Comercio. Decía yo que con la intervención estaríamos cerrando este tercer ciclo y mañana terminaríamos con nuestro cuarto ciclo. Doctor Gregory Torregrosa, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, pues en primer lugar agradecer la oportunidad que se me ha brindado para exponer algunas ideas con relación a los temas, al temario concerniente con disposiciones generales, proceso por audiencia, demanda, términos, nulidades, en fin. En este bloque de la tarde, que va hasta las cinco de la tarde, ¿cierto? Perfecto. Trataremos de analizar estos temas en la medida de lo posible, pero confío en que lo lograremos. Entonces, en primer lugar, ¿me escuchan bien atrás? Vale. Entonces, en primer lugar, en lo que atañe con disposiciones generales, que es el primer tema que voy a abordar, para después tratar otro relacionado con el tránsito de legislación y sistema de vigencias y derogatorias, que me parece que es pertinente. Si no lo han visto, pues, hablar un poco de ese tema, sobre todo el tema actual que envuelve al saber que hoy tenemos un código de procedimiento civil que no está por completo derogado, tenemos como en la mitad ahí una 1395 del 2010, pero también un código general del proceso. ¿Y eso cómo impacta a entidades que se sirven de esos estatutos procesales? Entre otras, pues, la Procuraduría General de la Nación, como es sabido, pero a ciertos trámites en específico. Entonces, si nos alcanza el tiempo y el tema es pertinente, pues, abordaremos un poco lo relacionado con esa sentencia de este año del doctor Enrique Gil Botero, en virtud de la cual sostiene que, tratándose de la jurisdicción de lo contencioso, pues, el código general del proceso ya se puede aplicar. ¿Listo? Pero, me anticipo, eso solo tiene que ver con el tema del proceso judicial, del proceso contencioso administrativo. ¿Listo? Somos de la tesis y somos creyentes que eso no se aplica en tratándose de procedimiento administrativo, que sería la primera parte del CEPACA. ¿Ok? Bien, entonces, comencemos con disposiciones generales. Un artículo que es de suma importancia, quizá a veces en los foros no he visto que lo traten, pues, con la importancia que se merece, desde mi punto de vista, de luego, ni más faltaba, es el artículo séptimo, que habla de la legalidad. ¿Y por qué tan importante? Porque consagra, sobre todo en su inciso segundo, una figura de mucha trascendencia a nivel procesal. Ese artículo comienza indicando que los jueces en su providencia están sometidos al imperio de la ley, lo cual, pues, está en consonancia con lo dispuesto en la carta política. Y, por lo tanto, esos jueces deberán tener en cuenta, además de la ley, equidad, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Hasta ahí digamos que es un precepto que es consonante, consecuente con la carta política. Pero aquí viene a lo que me refiero. En el inciso segundo dice lo siguiente, el juez, cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifiquen su decisión. Es decir, ¿por qué se apartó de esa doctrina probable? Tiene que explicarlo, no es que me aparto y ya no, me aparto por esta, esta, esta razón. Dicho de otro modo, ¿la doctrina probable es obligatoria o no es obligatoria? No, no es obligatoria, a tal punto que él puede apartarse. Pero eso sí, la ley le dice, maestro, si se va a apartar, que puede hacerlo, apártese, pero eso sí, me dice por qué, de forma clara y razonada. Hombre, yo me aparto de esta doctrina probable por estas razones, y lo exponen. Esa sería la primera parte. La segunda parte es aún más concreta todavía y tiene que ver con lo siguiente, y es que de la misma manera, es decir, exponiendo clara y razonablemente los fundamentos jurídicos que justifiquen su decisión, es decir, de la misma manera procederá ese juez cuando cambie de criterio frente a decisiones en casos análogos. En la primera parte de este inciso segundo hablamos de doctrina probable, decisiones de altas cortes, en fin. Aquí, en esta segunda parte de este inciso, es más profundo todavía, y le dice al juez, vea, usted viene fallando estos negocios de esta manera, ¿cierto? Ejemplo, por poner un ejemplo, negocios de, qué sé yo, de revisión de crédito hipotecarios por el UPAC o la UBR, y su récord es este, generalmente usted ha opinado esto, pero resulta que en el negocio tal, expediente número tal, se apartó. No está obligado a permanecer igual que en sus decisiones antecedentes, pero eso sí, también tiene que explicar por qué se aparta. ¿Eso qué me lleva a pensar? Lo siguiente, y es que las partes interesadas, los abogados litigantes, estudiantes de derecho, se deben dar a la tarea de investigar, dilucidar, averiguar cuál ha sido la tendencia de ese juez en específico en casos análogos, porque no un tema solamente de inquietud académica, pensemos que es un tema que ya, como litigante, me va a comenzar a interesar. ¿Por qué? Porque yo le voy a exponer al juez de demandante, vea, señor juez, aparte de la demanda, cuando yo sepa a qué juzgado le fue radicado ese asunto, ¿cierto? Tanto el demandante como demandado, pues tendrán argumentos para aquilatar pues su postura, es decir, señor juez, por ejemplo, primero civil del circuito de Bogotá, por poner un ejemplo, usted en casos análogos ha fallado de esta manera, ¿listo? Eso me convendrá a mi ejemplo como demandante, como demandado pues buscaré la manera de argumentar de por qué mi caso no es igual a los que él ha fallado anteriormente, ¿soy claro? ¿Hasta ahí he sido claro en ese asunto? Entonces ya un tema que supera la barrera de la inquietud académica para volverse un tema de interés procesal, de interés del litigio, averiguar las razones, ese juez cómo viene fallando y eso conllevará a qué? A pues organizar, no sé, temarios, tesauros, bibliotecas, no sé, o sea, como archivos que digan, o sea, alguien organizado podría darse a hacer esa tarea y comenzar a organizar pues ese tipo de, hombre, los jueces aquí en Bogotá, los del circuito son de esta tendencia en tales asuntos y comienza uno a, pues, con una relatoría correcta, exactamente, ¿tú? Entonces ese es un tema que está previsto en el artículo séptimo. Artículo séptimo que se le aplica, que al juez que aplique el código general del proceso, ¿y cuál es ese juez? Fundamentalmente son cuatro, civil, familia, comercial y agrario. Porque las demás, llamémoslo, perdónenme la imprecisión técnica, jurisdicciones, porque se dice que jurisdicciones solo hay una, la contención administrativa, en fin, tienen sus propios estatutos. Y lo que no esté regulado es que yo si voy por remisión, o sea, de forma residual y por remisión al código general. Señor. Disculpe, doctor, una pregunta, me surgió una duda. Aquí lo. En relación con el último inciso o... El segundo, el segundo inciso del séptimo. El segundo inciso que, a favor de usted preguntar, ¿esa norma es la visada y resulta efecto para los jueces en relación con lo que han producido, con el sentido de las incidencias que han atacado, a partir de la vigencia de las normas hacia el futuro, las que lo vean, o ocurre con las cosas manejando, haciendo, trabajando, teniendo en cuenta la vigencia de las normas. Perfecto. Entonces, veamos. Para resolver esa inquietud muy buena, entre otras cosas. Gracias. Esta norma aún no está vigente. No lo está. El día que llegue a entrar en vigencia, pues, me parece a mí que decirle al juez, o sea, esta obligación, por llamar, mejor, más que obligación, este deber de anunciar, porque ¿qué es lo que dice la norma? Usted puede apartarse, hágale, pero eso sí se va a apartar, tiene que decirme por qué, motívelo. Le surge es cuando entra en vigencia esta norma. En consecuencia, pues, sólo a partir de ahí es que él tendrá ese deber impuesto a nivel legal. Soy claro, por ejemplo, entró 2015 y él venía fallando en el 2014 y en el 2014 se apartó de su propia, pues, digamos que en el 2014 no estaría obligado a exponerle al juez, perdón, a las partes del motivo de su separación. Doctora. Pero de todas maneras, cuando él le dijo su sentencia, tiene que explicar. Tiene que explicar y ahí de, y infinitamente, está haciendo la... Y en la parte emotiva lo hace. Sí. Y si es un buen juez. Sí, exacto. Pero entonces aquí, a pesar de que no sea un buen juez, le va a decir, vea, maestro, diga por qué se está apartando. Es más. Pero yo digo otra cosa, autor, que con el antiguo código, ahora tiene más protagonismo, el juez tiene más protagonismo, tiene más. Proactivo. Tiene que manejar mejor el proceso. Entonces, es diferente de las teorías que tenía antes a las que viene ahora. Como lo estuviera manejando, ahora es obligatorio. Ahora es obligatorio, o sea, exacto. Pero ahora es obligatorio en el sentido de que si se aparta, si no se aparta, pues, este, por ejemplo, este despacho, de esta tesis, como lo ha previsto, en tales y tales negocios. Aquí nos apartamos por tales y tales razones. Lo importante es motivar el por qué se separa. Eso es un tema de publicidad, de garantía. Es más, me atrevería a decir yo, por ejemplo, yo como litigante sé que el juzgado, ejemplo, segundo civil del circuito de Bogotá, en ese negocio de pertenencia, falla de esta manera. O sea, si le prueban X o Y hechos, él, entonces, y resulta que me da la sentencia oral, verbal, que ahorita lo miraremos en la proceso por audiencias. Y no me dice por qué se está separando. Yo, en lo personal, sugeriría pedir una aclaración del fallo enseguida. Levanto la mano del señor juez, vea, con todo respeto, usted dijo esto. Y usted, según este archivo, usted viene diciendo esto. ¿Por qué se aparta? Enseguida obligo al juez a que tenga que provocar la motivación, si eso no llegara a suceder, pienso yo. Señor, había otra. Gracias. Sí, claro. Claro, usted ya sabe cómo viene fallando. Ah, bueno, gracias, gracias por la presidencia, el aporte. Otro artículo, a manera de disposiciones generales. Es que, doctor, y estamos de acuerdo, imagínense, un ejemplo donde se ve bastante esa situación, un ejemplo comercial, caso de la agencia, caso de agencia comercial, no es un secreto que, por ejemplo, los árbitros tienen una tendencia dogmática, doctrinal, de analizar ese negocio jurídico, distinto en algún momento al de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Soy claro? O sea, son tendencias que van, se van a marcando, van haciendo pautas. Este es un bonito ejemplo, como usted bien lo señala, para brindar seguridad jurídica en el sentido, bueno, este juez viene fallando de esta manera, o las altas cortes vienen sosteniendo esta tesis. Entonces, para evitar esa... Hace poco lo hubiera dicho que sí, pero leyéndome unos artículos de unos investigadores del Departamento de Derecho Público del Externado, diferencian entre antecedente y precedente. Hablan de antecedente como, no sé, un caso aislado, porque pasó, una golondina no hace verano, ¿cierto? Algo así. En cambio, precedente es cuando está ya una, por decir, una tesis ya edificada, sólida, que viene surgiendo efectos desde el pasado. Ellos diferencian, digamos, esa figura, ¿sabes? Una, pero ya cuando son varias, que ya podemos hablar de una tendencia doctrinal, unos precedentes fuertes y sólidos, por ejemplo. Bueno, otra norma a nivel de disposición general es la contenida en el artículo 16, que hace referencia a la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. ¿Eso qué significa? Que la jurisdicción y la competencia, por los factores subjetivos y funcional, son improrrogables. Cuando se declare, bien sea de oficio o por solicitud de alguna de las partes, la falta de jurisdicción o competencia, pero, ojo, por factor subjetivo y funcional, aquí viene lo interesante, lo que se actuó, conserva validez y se debe remitir al juez competente. ¿Listo? Punto. Solo en caso que se haya llegado a dictar sentencia por ese juez que no tenía jurisdicción o que no tenía competencia por el factor subjetivo o funcional, solo si se dictó sentencia es que la de sentencia es nula. En otros términos, la falta de jurisdicción y competencia, ojo, funcional y subjetiva, no da lugar a ninguna nulidad. Solamente una vez que se advierta hay que remitirla al juez competente y se acabó. Ya, punto. ¿Qué sucedía antes? Entonces, va el viejito, perdón, el señor con su pensión va a solicitar, entonces no sabe, ¿será que demanda ante el juez laboral o el juez administrativo? Y eso sucedía, ¿cierto? O ha sucedido. Entonces, por ejemplo, ante el juez contencioso administrativo, por poner un ejemplo, y se surtía el proceso, se adelantaba y después se llegaba, no, falta de competencia. Esta norma hay que analizarla en contexto con el artículo 134, 435, que habla de las causales de nulidad. Exactamente el artículo 133, el numeral primero, es decir, repito, ojo con lo que estoy diciendo. Esta norma del 16 hay que interpretarla en contexto con el numeral primero. La norma del 16 me dice, no hay nulidad, remito al juez competente. Lo único que puede llegar a ser nulo sería la sentencia, si se hubiera llegado a dictar. Si no, tome el expediente y remítalo al juez competente. Pero el 133, ¿qué me dice? Numeral primero. Cuando el juez actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o competencia. ¿Qué eso, qué quiere decir, estimados doctores? Que lo que será nulo es si el juez, de manera muy hipotética, traída de los cabellos, quijotesca, después de que se declaró la falta de competencia, persiste en seguir llevando a cabo ese negocio. Esa sería la única, esa sería la causal de nulidad que habla el 133. ¿Soy claro? Entonces, por ejemplo, el que, pero él sigue actuando. Ejemplo, sacó la providencia el viernes diciendo, aquí se declara la falta de jurisdicción y competencia, viernes. Y por cosas de la vida, el jueves está agendada una audiencia, el jueves de la siguiente semana, y la practica. O sea, él siguió actuando después de que estuvo declarada esa falta de competencia. Lo cual, pues, desde luego será un elemento bastante traído de los cabellos, por decirlo de la mejor manera posible. Porque no veo ningún juez que luego que se declaró la falta de jurisdicción o competencia, se atreva a seguir tramitando ese negocio. Esa es la, la, el contexto que trae esta norma. Muy bien. Esas son dos normas. Bueno, la falta de competencia por factores diferentes al subjetivo o funcional es prorrogable. Es decir, si no se reclama en tiempo, se entenderá que se sanea. Mejor dicho, este tema solo aplica para falta de jurisdicción y competencia funcional y subjetiva. ¿No? No más. Y repito, no será nulo, sino lo que se actúa después de declarada. Doctor, ¿y si se dictó sentencia? Esa sentencia sí será nula. Es la única, la única precisión. ¿Soy claro? Repito la idea. Recapitulando. En el 7 tenemos el tema del antecedente o precedente. Bien sea la doctrina probable de altas cortes o la del mismo funcionario. En el 16 lo que me dice es que de llegar a presentarse una falta de jurisdicción, falta de jurisdicción, ejemplo, contencioso administrativo laboral, contencioso administrativo civil, o una falta de competencia ya dentro de la misma jurisdicción, la misma especialidad. Por ejemplo, juez civil municipal de Barranquilla, no, él era juez civil municipal de Bogotá, por ejemplo, falta de competencia. Bien sea por el factor funcional o subjetivo de llegar a presentarse esa falta de jurisdicción o competencia. Bueno, en el último ejemplo estoy hablando de territorial. Hablemos de funcional. Que un juez civil municipal, por ejemplo, conozca de negocios de mayor cuantía, porque él no tiene la función para eso, para ser más preciso en el ejemplo. Entonces, de llegar a ocurrir eso, el juez debe cesar en su, o sea, una vez la declare, debe cesar en su actuación. Decir, hombre, miremos aquí, hombre, si es verdad, aquí hay falta de jurisdicción o falta de competencia funcional o subjetiva, listo, yo sé eso en mi función y remito el expediente al juez que yo considero que es competente, ya. ¿Qué será lo nulo? Lo nulo será si después de que él hizo esa declaración, por ejemplo, siguiera actuando. ¿O qué será lo nulo? Si en ese evento hipotético se hubiera dictado sentencia. Esos son los dos únicos casos. ¿Listo? No más. Esas son dos normas para comentar a nivel de disposición general. Espero, ¿he sido claro hasta acá? Bien. Vamos a pasar ahora a un tema que es bastante importante. O sea, mejor dicho, no puedo desaprovechar las oportunidades de hablar de él, y es el de tránsito de legislación y sistema de vigencia y derogatorias. Entonces, pero, permítanme, y voy por un tinto y ya. Ahora, hablemos del tema de tránsito de legislación. En primer lugar, cuando hablamos de tránsito de legislación, hacemos referencia siempre, siempre, a dos leyes. Llamémoslo, no tengo aquí tablero, ley uno, ley dos. Primero, cuando hablamos de tránsito de legislación, es porque al menos existen dos leyes. Es un fenómeno de aplicación de la ley en el tiempo. Hay dos leyes. Pero que haya dos leyes, ¿y qué pasa? No. Es que haya dos leyes y lo siguiente. ¿Qué pasa con el negocio, el proceso, el litigio, el expediente, que comenzó a adelantarse, por ejemplo, bajo la ley número uno, y no concluyó ese proceso, no finalizó con sentencia, sino que está andando. Y en el entretanto, entra en vigencia la ley número dos. Ahí está el fenómeno de tránsito de legislación. ¿Por qué? Y es muy sencillo, porque si el negocio comenzó bajo la ley uno y se falló bajo la ley uno, ya que tránsito de legislación, pues ninguno, ya está definido, ya está en cosa juzgada, por así decirlo, se acabó, ya, listo, listo. Cuando hablamos de tránsito de legislación es porque hay dos leyes que están impactando, para decirlo de mejor manera, dos leyes impactan a un mismo negocio, a un mismo proceso que está en curso. Ese es el fenómeno de tránsito de legislación. Entonces, vamos a hablar de lo relacionado con el tránsito de legislación entre el CPC, paréntesis, ley 1395 contra el código general. Lo primero que se debe advertir es que la ley 1395 reformó, entre otros estatutos, al código de procedimiento civil, bien saben ustedes que la 1395 también afectó normas de qué, del estatuto laboral, del contencioso administrativo, incluso, si no estoy mal, también de temas penales. Entonces, repito, la 1395 no reemplaza el CPC, lo modifica en varios aspectos, competencia, temas probatorios, juramento estimatorios, en fin, y donde se siente bastante en el proceso ejecutivo. Pero, repito, el CPC sigue siendo CPC, solo que reformado, revitalizado con una norma como la 1395. Norma que, entre otras cosas, lo que hace es introducir de una manera más frontal el proceso oral por audiencias. ¿Y cómo lo hace? La 1395, de una manera que es la siguiente, deroga el procedimiento ordinario y el abreviado y los vuelve verbales. Eso es lo que hace la 1395. Repito mejor la idea. Ustedes ven que en el procesal civil especial hay diferentes procedimientos para el declarativo. Está el ordinario, que todos lo hemos conocido siempre, el abreviado verbal y verbal sumario. Ese CPC clásico es del año 70, año 89, año 2003. Pero después de la 1395, lo que hace esa 1395 es derogar esos dos primeros, ordinario y abreviado, los mocha. ¿Y qué hace? Los remite al proceso verbal, con la siguiente anotación. Los procesos ordinarios y abreviados que comenzaron siendo ordinarios, terminarán siendo ordinarios. Es decir, ahí no va a haber tránsito de legislación. No se me pierdan. Estoy hablando CPC 1395, no más, hasta ahí. ¿Listo? Entonces, lo que quiero significar, antes de arrancar, es lo siguiente. Es que la 1395, por muy importante que es al introducir el proceso oral por audiencias, no deroga el CPC, lo modifica solamente. Es decir, mejora la fachada de la casa, le echa una pintadita, por así llamarlo gráficamente. En cambio, el Código General sí deroga todo el Código de Procedimiento Civil. Y no solo el Código de Procedimiento Civil, muchas disposiciones de otros estatutos, de familia, comercial, administrativo, en fin. Es decir, lo reemplaza totalmente. En otras palabras, el verdadero tránsito de legislación se da entre el CPC, aún con todo y reformas de la 1395, versus Código General. Entonces, ¿cómo se va a hacer ese tránsito de legislación? Comenzamos ahora sí. Colombia ha tenido al menos dos grandes sistemas para hacer tránsito de legislación. Por lo menos dos, visibles, categóricos, son los siguientes. El primero, es decir, que los negocios o expedientes o procesos viejos se transmiten según la ley anterior, la vieja, por así llamarlo, y lo nuevo con lo nuevo, en otros términos. Lo viejo con lo viejo, lo nuevo con lo nuevo. Y ejemplo de eso está el CEPACA. Así lo trabaja el Código de la Ley 1437. En el último artículo así lo dice. Esta regulación sólo aplica para los procesos que comiencen después de su entrada en vigencia. Punto. ¿Cierto? ¿Sí lo han visto? Viejo, viejo, nuevo, nuevo. También encontramos ese parámetro con el Estatuto Arbitral. La Ley 1563 del 2012 también aplica esa misma regla. Ustedes se preguntarán ahí, pero en principio se ve atractivo. ¿Por qué no aplicarlo acá? Y la respuesta que he escuchado que se dio en la comisión redactora fue la siguiente. Dice, eso no es conveniente porque conlleva a que el juez, el litigante y el estudiante, es decir, todos los interesados en estos asuntos tengan que cargar con los dos códigos paralelamente hasta que se llegue a acabar el último de los procesos según el CPC. Entonces, el litigante va con un negocio aquí, Código General y con el otro CPC. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaba el último negocio del CPC y eso no es conveniente. Por eso se desechó ese parámetro o esa regla de los viejos, o sea, de que los negocios anteriores se aplicara a la ley anterior y los posteriores a la ley futura, a la ley nueva. Llegó el segundo parámetro y es la aplicación procesal inmediata, que es la prevista en el artículo 699 del CPC. Es decir, que la ley procesal nueva, gráficamente veámosla como la ley número dos, se aplica inmediatamente a los negocios que se vienen, a los procesos que se vienen surtiendo inmediatamente, salvo que se trate de temas de términos que estén corriendo, notificaciones que se hayan surtido, diligencias que se hayan iniciado, recursos que se hayan decretado, pues en esos eventos sí se aplicará la ley anterior. Es lo que se conoce como el fenómeno de la ultraactividad. Entonces, veamos un ejemplo muy sencillo, gráfico. El demandado va al juzgado a notificarse. Sí, claro, cómo no, sí, señor. En este negocio usted tiene 20 días para contestar. Eso fue el lunes. Se notificó y tenía 20 días. ¿Listo? Resulta que el miércoles entró en vigencia la ley número dos, que reduce ese término de contestación de 20 a 10. Se preguntará, hey, ¿y qué término aplicamos en ese negocio donde él se notificó el lunes? ¿20 o 10? Pues la respuesta no puede ser otra que qué. 20. Porque él ya le comenzó a correr. Ya para las otras cosas de ese negocio, pues sí se aplicará la ley. Pero ese tema, que es la vigencia, el término que comenzó a correr, hay que respetárselo. Lo mismo, si estaba corriendo un término para que interpusiera recursos, si ya había iniciado una diligencia, si ya había comenzado una notificación, pues se respeta la ley anterior y se aplica, pues, la ley anterior y después de ahí sí se aplica la norma vigente. Eso es lo que se llama el fenómeno de la ultraactividad, que viene del artículo 39 de la ley 153 de 1887, o sea, de una norma, pues, bastante arraigada en la mente jurídica, pues, colombiana. Vean, dice así el artículo 40, perdón, de la 153. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que van a empezar a regir. Es decir, efecto general inmediato. Coma. Pero los términos que hubieran empezado a correr, actuaciones y diligencias que ya se hubieran iniciado, se regirán por la ley anterior. Eso es. Fenómeno de ultraactividad. Es más, ese artículo es reformado por el Código General. ¿Para qué? Para incluirle más eventos donde ocurre ese fenómeno de ultraactividad. ¿Cómo así? Claro, porque habla de, le agrega incidentes en curso, notificaciones que se estén surtiendo, audiencias, diligencias iniciadas, pruebas decretadas. Y ya veremos la importancia de eso. Más adelante. ¿Por qué? Porque hay normas del Código General que ya entraron en vigencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda la cosa? Manera de conclusión. El tránsito de legislación del artículo 625 solo se aplica cuando? Cuando entra en vigencia todo el Código General, el 100% de las normas. Dicho de otro modo, es como si le fuera a hacer un examen de selección múltiple. Por ejemplo, un ejemplo, hipótesis. Hoy en día, en un negocio, ¿qué tránsito de legislación se aplica? ¿El 625 o el 624? Les tienen que decir, hoy en día se aplica el 624 para las normas que están vigentes ya. Porque ese 625, que es el grueso que vamos a mirarlo enseguida, solo se aplicará cuando? Cuando entre en vigencia todo el Código General. O sea, el 100% de sus normas. Esa precisión es importante hacerla. Doctor, ¿y qué pasa con esas poquitas normas que han entrado en vigencia en julio del 2012 y en octubre? Hombre, a esas se le hace tránsito de legislación conforme al artículo 624. Eso es. Esa es la primera conclusión que en este asunto. Pero entonces, vamos en dos sistemas que ninguno de esos dos sistemas acogió el Código General para hacer tránsito de legislación. Ni el primero que es viejo, viejo, nuevo, nuevo, como el CEPACA o el Estatuto Arbitral, ni tampoco el de la ley 153. Es decir, aplicación inmediata, salvo lo que yo hubiera empezado a correr, que es el fenómeno de la ultraactividad. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál fue el sistema que acogió el Código General? Entonces, el sistema que acogió el Código General, primero, es el previsto en el 625. Y es un sistema autónomo, propio, llamémoslo incluso original, según el cual, ese negocio que se viene adelantando bajo el CPC, entonces, ¿cómo se hará el tránsito de legislación? Se hará el tránsito de legislación dependiendo dos cosas. Primera cosa, el tipo de proceso que se trate y la etapa en que iba ese proceso bajo el CPC cuando entró en vigencia el Código General. ¿Me explico mejor? Los procesos bajo el CPC son los siguientes. Tenemos ordinario, abreviado, verbal, verbal sumario, ejecutivos, liquidatorios. Esos son los procesos, grosso modo. ¿Qué etapas tiene ese proceso? Generalmente, por lo menos, desde el punto de vista de los declarativos, tienen las siguientes etapas. Tienen demanda, contestación, sí, demanda, contestación, traslado adicional de excepciones de mérito, audiencia del 101, pruebas, periodo probatorio, alegato y sentencia, ¿cierto? Entonces, tomamos esas dos cosas y para hacer tránsito de legislación, aplicamos el 625. ¿Y qué me dice ese 625? Me dice lo siguiente, señor juez, señor operador de la justicia, usted cuando lea el 625, tiene que hacerse dos preguntas para saber cómo se hace el tránsito y cuáles son esas tales dos preguntas. Primera, ¿qué proceso es? Y segunda, ¿en qué etapa va ese proceso cuando se hizo el tránsito de legislación? Pongo un ejemplo. Pensemos que el viernes, viernes 12 de diciembre, cierra el despacho y tiene unos procesos que viene tramitando bajo el CPC, por poder decir algo. Hay unos que están en autoemisorio, otros que están en etapa de contestación, otros que quedaron en la audiencia del 101, otros que están en periodo probatorio, otros en... en fin, diversas etapas y diversos procesos. El lunes, cuando abren el despacho, ya entró en vigencia el Código General. Ustedes se preguntarán, ¿qué hay que hacer? ¿Aplicamos enseguida el Código General? No, hay que aplicar el 625, lo primero. ¿Y cómo se aplica ese tal 625? Se aplica respondiendo dos preguntas. ¿Qué proceso es? Ordinario, abreviado, verbal, verbal, sumario, ejecutivo, liquidatorio, jurisdicción voluntaria. Listo, bien. Es ordinario, es verbal, es abreviado. Listo, ya, fácil. O sea, es una pregunta, un segundo, o sea, mira la carátula, un ejecutivo, listo. Segunda pregunta, ¿en qué etapa te cogió el cambio de legislación? Algo así. Hagamos un ejemplo gráfico. ¿Por dónde ibas por la séptima cuando hubo el contraflujo? Es lo mismo. Oye, iba por la 60, iba por la 72, iba por la 90. No había salido, en fin, es eso. ¿En qué etapa del proceso estabas bajo CPC cuando entró la nueva ley? Entonces, dependiendo de esos dos puntos, es que leemos el 625 y el 625 es como una carta de navegación. Te dice qué hay que hacer. Y la regla general de eso es la siguiente. Es, te dice, hombre, hay tres parámetros que hay que tener en cuenta en ese 625, o sea, tres puntos de llegada. Si no se ha dictado auto de pruebas, si ya se ha dictado auto de pruebas y si el negocio está para sentencia. ¿Por qué? Porque si no se, en ese negocio CPC, o 1395, si no se ha dictado auto de pruebas, ¿qué te dice la norma? Continúa tramitando tu proceso bajo el CPC. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el auto de pruebas. Y ahí sí, trocas, cambias, al código general. Si se trata de un proceso ordinario o abreviado. No, es que ya me cogió con auto de pruebas. Ah, bueno, practica esas pruebas según CPC. ¿Y qué pasa cuando las termina de practicar? Cambias a código general. ¿Solo para qué? Para que lees de conclusión y diste sentencia. Ah, bueno. Ey, ya yo practiqué pruebas, ya lees de conclusión, tengo el negocio, el despacho para sentencia. Entonces, dicta la sentencia conforme a la legislación anterior. Veamos este, dice así. Para los procesos ordinarios y abreviados, tiene tres literales, el A, B y C. Dísela. Si aún no se hubiere proferido el auto que decreta pruebas, por ejemplo, ese negocio está en autoemisorio, en etapa de notificaciones, en etapa de contestación, en demanda de reconvención, en llamamiento en garantía, en excepciones previas, en audiencia de 101. Es decir, cualquier etapa que nos podamos imaginar, pero que aún no han dictado auto de pruebas. ¿Soy claro? Si eso llega a ocurrir, la respuesta que da el 625 es que le diga al juez, hombre, sigue tramitando ese proceso bajo CPC o bajo la legislación anterior. ¿Hasta cué? Hasta que se dicte auto que decrete pruebas. En el auto que decrete las pruebas, ¿qué haces? Convocas a una audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el código general. Y a partir de allí, aplicas código general. Lástima que no tengamos un tablero para hacer el gráfico de cómo es un proceso CPC y cómo es un proceso código general. Pero es muy sencillo. Es más, puedo decirlo oralmente y sé que la idea queda clara. En un proceso, bajo CPC, tenemos varias etapas, que todos las conocemos. Demanda, contestación, traslado adicional de excepciones de mérito al demandante. Van tres. Después de ahí, ¿qué sigue? La audiencia del 101. Auto de pruebas, quinto, PP, que es periodo probatorio, seis, siete alegatos de conclusión, ocho sentencias. ¿Listo? En el código general, el inicio del proceso es igual. ¿Por qué? Porque inicia con una demanda, una contestación o un traslado de excepciones de mérito hasta ahí. O sea, hasta ahí. Eso es lo que va escrito. Perfecto. Igual. Ey, profe, ¿en código general hay audiencia del 101? No, no hay audiencia del 101. Porque una vez ha vencido el término de las traslado adicional de excepciones de mérito, el juez tiene que convocar a una audiencia, la inicial prevista en el artículo 372. Y esa tal audiencia inicial del 372 va a contener lo siguiente. Primero, te va a resolver excepciones previas. Te va a llevar la conciliación. Va a haber interrogatorio de las partes. Va a haber fijación del litigio. Y finalmente va a proferir el auto más importante de todo proceso declarativo, que es el auto de pruebas. Es decir, que en la audiencia inicial te están haciendo cinco cosas. Y luego sigue la otra audiencia, que es la, es más, dice el parágrafo del C372, si las condiciones del caso lo ameritan, y el juez lo ve, es posible que en esa misma audiencia inicial pueda dictar sentencia. ¿Listo? Ahí mismo. Ejemplo, todo era prueba documental. Y él sabía eso porque él vio. Y el juez es mago, no es ningún mago, es que él tiene la demanda y vio qué pruebas pidieron. Tiene la contestación y vio qué pruebas aportaron. Y vio el traslado de las excepciones. Es decir, ejemplo, no pidieron práctica de pruebas, ni testimonios, ni peritada. También, pero digamos que no lo hizo. Dice, hey, esto yo aquí lo puedo resolver en la misma audiencia inicial. Claro que si él lo va a hacer, tiene que informarlo en el auto que convoque a la audiencia. ¿Soy claro? Luego sigue una audiencia que es la llamada audiencia de instrucción y juzgamiento, prevista en el 373. Y en esa audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿qué se va a hacer? Se van a practicar pruebas, se va a alegar de conclusión, y se va a dictar sentencia. Sentencia que el juez debe proferir inmediatamente, si le es posible. Si no, pedirá un receso de hasta dos horas. Y si ve que todavía no puede dictar sentencia, lo que tiene que hacer es decir el sentido del fallo y dictar la sentencia por escrito en los diez días siguientes. Pero eso sí, le tiene que informar cuál fue la razón de por qué no pudo dictar fallo inmediatamente. Ustedes se preguntarán, profesor, y no es muy iluso pensar que en una sola audiencia se van a practicar pruebas. O sea, si vea que hoy en día se demoran cuatro años. Bueno, de hecho, las, las, ¿cómo les explico? Las, las mediciones del proceso arrojan el siguiente resultado. Un proceso declarativo en primera instancia está más o menos, en primera instancia, ¿en cuánto creen? Cuatro años más o menos. Cuatro, cuatro. O sea, en promedio estamos hablando cuatro. Dos de segunda van seis. Y si hay casación eventualmente puede tomarse dos, tres años más. Es decir, estamos hablando de nueve. ¿Listo? Y dentro de ese proceso, la parte más demorada es, ¿cuál creen que, cuál creen que es? Pues desde luego es la, no, la etapa aprobatoria. Ese es el trancón, ahí es donde se forma el trancón. ¿Por qué? Porque demanda, contestación, eso es rapidito. O sea, eso no es, mejor dicho, no hay mayor complejidad. Coge el escrito, córrele traslado, espera que le contesten. Es rápido. El tema está con las pruebas. Perfecto, así está mejor. Traslado adicional de las excepciones de mérito. Viene la audiencia del 101. Viene el auto de pruebas. Viene el periodo probatorio. Alegados de conclusión y la sentencia de primera instancia. Eso es. En cambio, en el código general, tenemos la siguiente fase. La siguiente fase. Una demanda. Autoadmisorio. Contestación. Con lo mismo. Traslado adicional. Es decir, hasta aquí, está igual. El cambio viene en lo siguiente. Y es que después que se vence ese término de traslado adicional, vamos a la audiencia inicial. Donde ya les dije, vamos a, se va a practicar. Si hubieron pruebas en las excepciones previas, se decidirán, será la conciliación, interrogatorio exhaustivo y obligatorio a las partes. ¿Qué es? Sí. No. Por eso, fijación del litigio. El tema de los hechos. O sea, él habla de cuáles hechos, o sea, fija el litigio. Es decir, cuáles hechos, eso me voy a dedicar ahorita con más calma. ¿Sobre cuáles hechos las partes están de acuerdo? Porque sobre los hechos en que están de acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? No, no. Correcto, no hay prueba ya. Hecho número uno, dice el demandante, yo celebré un, proceso de A contra B. Hecho número uno, yo celebré un contrato de suministro con B. Hecho, contestación al hecho número, es cierto. Y pidió 15 testimonios para aprobar ese contrato. Ya los 15 van para afuera, ya está aprobado que hubo contrato. La divergencia está en que uno dice que me incumplió y el otro dice que no incumplió. Ah, entonces ahí sí entramos a aprobar. Esa es la importancia de la fijación del litigio. Como, disculpe, la analogía futbolística, como si estuvieran llenando un álbum Panini. ¿Cuáles tengo? ¿Cuáles no tengo? Y solo me voy a concentrar como juez en las que no tengo, porque las que tengo ya para qué, ya tengo esas pruebas. Es más, no un tema que suene bonito en las conferencias académicas, es un tema práctico, fundamental. ¿Saben por qué? Porque es que el juez, desde que, desde que el demandado queda contestado, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Tiene un término máximo para dictar sentencia. Un año prorrogable por seis meses más. Es decir, que no es que él quiera, ay, no, pues qué locura, no. Tiene que concentrarse en evacuar, pues, las pruebas que considere que son las relevantes para resolver el litigio. Entonces, fijación del litigio, saneamiento del proceso y auto de pruebas. Luego vendrá la audiencia de instrucción y juzgamiento, prevista en el artículo 373, donde se van a practicar pruebas, alegar de conclusión y se va a dictar sentencia. Es decir, decir que el proceso del Código General es oral sería una mentira. Veanlo, es mixto, porque esta primera parte escrita, esto es lo que es oral. Pero vean otra situación. Ey, profe, ¿cómo así que en una audiencia van a resolver pruebas, practicar pruebas mejor, cuando aquí esta práctica de pruebas se demora entre dos y tres años? Entonces yo respondo, sencillo, ¿cómo así que es sencillo? Vean esto. La prueba más demorada de todas es la del, o sea, el tema más, más, que toma más tiempo es el periodo probatorio. Y dentro del periodo probatorio, la que más demora es el dictamen pericial. Veanlo por qué. No, ni siquiera. Yo pido un dictamen pericial en la demanda o en la contestación o en el traslado adicional, en las oportunidades probatorias. Es más, recuerden ustedes, que antes de la ley 1395, yo podía reformar pruebas, ¿a dónde? Tres días siguientes a la audiencia del 101. ¿Se acuerdan? Pero eso fue derogado por la 1395. ¿Qué pasa en el CPC con el dictamen pericial? Pasa lo siguiente. Yo tengo que pedir el dictamen. El juez me lo decreta. ¿A dónde? Auto de prueba. El juez tiene que informarle al perito para que venga a tomar posesión. El perito tiene. ¿Cómo? CPC, CPC. Decreta el peritaje. ¿Listo? Decreta el perito. Hay que llamar al perito. Perito, venga para acá y tome posesión del cargo. Listo, tomó posesión del cargo. Le da unos días, un término para que haga el dictamen. Le señala unos gastos de pericia. La parte interesada va y le cancele esos gastos. El perito va y realiza su trabajo. O digamos que un perito prudente, serio, lo hizo en el término que era preciso. Luego, ese trabajo se lo radica al juez. El juez lo pone en conocimiento de las partes para que las partes pidan aclaración, complementación o lo objeten por error grave. Listo. Lo pidió la aclaración, la complementación. Hizo el trabajo de la aclaración. El juez pone en traslado esa aclaración y esa complementación. ¿Para qué? Para que pidan objeción por error grave si lo consideran pertinente. Quien objece por error grave tiene que presentar un dictamen que sustente esa objeción. Y, en fin, ¿cuánto se me fue ahí? Dos años. ¿Qué pasa con el Código General? Si yo voy a hacer uso de una prueba tan importante como el dictamen pericial, debo aportarlo en la demanda. O sea, ya hecho, elaborado. Esos dos años, tres años, ya me lo economizo aquí. Si voy a presentar dictamen en la contestación, pues listo, lo aporto en la contestación. O en el traslado adicional. Doctor, ¿y qué pasa con una prueba que también puede demorarse un poco, que es la inspección judicial? La inspección judicial, si se llega a decretar, en primer lugar hay que tener en cuenta lo siguiente. De la ley 1395, la inspección judicial, los hechos que pretenda aprobar con inspección judicial, puedo demostrarlo por la vía del video, ¿cierto? De ser el caso. Porque, por ejemplo, si la inspección judicial es para aprobar, por ejemplo, malos olores, tiene que ir ya directamente al juez, si ya no puede ser video. Ejemplo, una acción popular por ese tema. La fábrica demandada en acción popular está produciendo malos olores a la vecindad de la comunidad. Ok. Se va a ir, me mira. Pero si se va a pedir una inspección judicial, se va a hacer antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. En conclusión, en el Código General, la práctica de pruebas se está reduciendo a qué? A los testimonios. Y al interrogatorio, al perito. ¿Por qué? Porque no solo es presentar el dictamen con la demanda o la contestación. Es que el perito sea interrogado en audiencia por el juez y por la contraparte. Doctor, ¿qué pasa con la objeción por error grave? La tienes que hacer por la vía del interrogatorio. O sea, tú verás si ese perito tuyo sale fortalecido en su argumentación o sale débil. O sea, que coge el abogado y lo destruye argumentativamente o al revés, le aporte unas pruebas que lo que hagan es, perdón, unas preguntas que lo que hagan es que el juez dice, hombre, qué peritaje tan bueno y tal chévere. Partemos de un supuesto, el papel aguanta todo. ¿Cierto? El papel aguanta todo. Me acuerdo que allá en Colpatria una vez el perito, y era hasta curioso, era hasta risa. No, que la tasa del interés era el, el banco se equivocó porque estaba cobrando interés al ocho. Y en el título está que era, por ejemplo, cuatro. Eso ni siquiera era para aclaraciones, eso era para objetarlo por error grave enseguida. ¿Sí me explico? Usted como parte de un supuesto de afirmar, concluir que ocho, cuando el título dice que cuatro. O sea, llegaban a esos extremos de, o sea, de temas ya irracionales, por ejemplo, pero como no le paran bolas, o sea, como es escrito, ah, lo van por encimita, en cambio, en una audiencia, o sea, tienen que mirar los ojos al juez, a la contraparte, usted por qué, usted por qué dice que ocho, vea, señor juez, le muestro aquí el título, el pagaré, es cuatro. Y él tiene que, que, concluir sobre eso. ¿Listo? Muy bien. No, claro, si no le alcanza pueden hasta diez días, por lo menos el juez le dará mínimo diez días más para que aporten el dictamen. Eso está, pero la regla general digamos que, ¿listo? Entonces, todo este tema que le estoy hablando es para el 625. ¿Qué proceso es? Ordinario, abreviado, verbal, verbal sumario, en fin, etcétera. ¿Y en qué etapa quedó? Es decir, ¿en qué etapa de estas estaba ese proceso CPC cuando entró en vigencia el código general? Y las reglas son muy sencillas. El código te dice, tú tienes que tomar este parámetro. Si el proceso CPC estaba en esta etapa, en esta, en esta, en esta, en esta, continúa, lleva el barco hasta este puerto, hasta el auto de pruebas. Y ya en el auto de pruebas, sí, cambias, cambias a la, al código general, pero ¿para qué? Para la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Listo? Ese es el cambio que hay que hacer. Doctor, lo que pasa es que ya hubo auto de pruebas. Perfecto, entonces practica las pruebas bajo el CPC y una vez ya las termines de practicar, de evacuar, ahí sí cambias a audiencia de instrucción y juzgamiento, pero no para practicar pruebas porque ya las practica desde aquí solo para alegar de conclusión y dar sentencia. Doctor, es que ya tengo el negocio aquí, entonces termínalo con el CPC y ya la segunda instancia sí será con código general. Esa es una regla básica en tema de tránsito de legislación. En conclusión, lo más inteligente que vengo a decirle en la tarde de hoy es tránsito de legislación 6.25. Dos preguntas, qué proceso es y en qué etapa quedó, punto. Ya con eso no hay pierde, se hizo ya y se hizo de manera correcta. ¿Qué proceso es y en qué etapa se hizo el tránsito? Yo sé que suena chistoso, pero gráficamente es muy llamativo, muy ilustrativo. Es lo mismo que si ustedes vienen por la séptima y les dicen en qué cuadra te cogió el contraflujo. Hombre, me cogió en el Parque Nacional, me cogió en la 64, me cogió en la 72 o me cogió en la 110 que ya en la 116 ya no hay contraflujo, por ejemplo. Esa es lo que hay que analizar. Dos preguntas, qué proceso es y en qué etapa es, porque según eso hago el tránsito de legislación. ¿He sido claro hasta acá? Bien. Pasemos ahora al tema de vigencias y derogatorias. Vean, una cosa, la norma, ojo con esto, la norma habla en el literal B, si ya se hubiera proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Entonces, si en ese auto de prueba se decretó un dictamen, pues lógico que hay que practicar ese dictamen conforme a la legislación anterior, es decir, CPC, llamar al perito que tome posesión, ¿soy claro? Para poder hacer en forma correcta esa adecuación normativa. Muy bien. por ejemplo, el literal se dice, si el proceso ya se hubiera surtido de la etapa de alegatos y estuviera pendiente de fallos, el juez dictará con fundamento en la legislación anterior y profería la sentencia, el proceso sí se tramitará por la ley nueva. Claro, ojo, es que hay una diferencia entre dictar la sentencia en el CPC y en el Código General. Hay dos grandes diferencias. La primera, la sentencia en el CPC es escrita, en general es oral y la segunda es que la sentencia se notifica en el CPC bajo qué sistema, de dictos y en el otro va a ser por estrado, si es oral o si es por escrito por estado. Hay una diferencia pues, significativa, es decir, ustedes bajo el Código General no se van a quedar esperando ahí y el edicto cuándo sale, no, no va a salir nunca porque por estado o por estrado si ya se edictó oralmente. ¿Listo? Pasemos ahora al tema de las derogaciones y vigencias y debemos decir lo siguiente. Primero, este es un tema que está legislado en dos artículos, el C26 y el C27 y son artículos que se interrelacionan, es decir, ustedes no pueden estudiar el C26 sin mirar el C27 y viceversa y ya les voy a demostrar por qué, porque el C26 habla de las derogatorias y el C27 habla de las vigencias y se debe decir lo siguiente y es que el código entró en vigencia de manera gradual, de manera escalonada, de tal suerte que hay normas, hay tres grupos, el código se puede dividir en tres grandes grupos de normas en lo que atañe con su vigencia y así como hay día, hay noche, ¿cierto? Y lo mismo para las derogatorias, tres grupos de derogatorias. Entonces, una que fue el 12 de julio del año 2012, es decir, la fecha de su promulgación, es decir, que también ese día quedaron derogadas un grupo de normas, el 12 de julio de 2012. Otro grupo de normas, el 1 de octubre del 2012, también hubo un grupo de normas el 1 de octubre del 2012 que fueron derogadas y el resto, según los términos del numeral sexto del artículo 627, lo mismo sucede acá, también habrá una derogación total, una muerte total del código de procedimiento civil cuando entra en vigencia el resto de normas del código general del proceso. Se va mejor así, espérenme. Ah, ya, ya lo he visto. Ya. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Ya no. No, ya no. No. Primer grupo de normas, la que está en el numeral 1 del 627 o el literal A del 626. Veamos un ejemplo, el artículo 206 del Código General, que es el 211 del CPC y me habla una importantísima figura, que es el juramento estimatorio. El día que entró en vigencia ese juramento estimatorio, según el general, murió, derogó, perdió de ejecutoria, fue totalmente derogado el artículo del CPC que trataba ese mismo tema, que es el 211. Vean cómo sucede. Si ustedes van al numeral primero, el 627, el numeral primero te habla de las normas que entraron en vigencia el 12 de julio, es decir, en la fecha de promulgación de la ley. Encontraremos el 206. Si estoy en lo correcto, ¿qué norma debe encontrar en el literal A del 626? La que quedó derogada, en este caso, es el 211. Y así está. En el literal A del 211 dice, deróguense las siguientes disposiciones. A, literal A, a partir de su promulgación de esta ley, quedan derogados un pocotón de artículos. Entre ese pocotón está el 211 del Código de Procedimiento Civil. Está despuesito de la ley 447-98.211 y 544, el CPC 544, que como ustedes saben, hacía referencia al Ejecutivo de Mínima Cuantía. Y después a la A. ¿Entendieron el ejemplo hasta ahí? ¿No lo vi? Míralo acá. ¿Listo? Y vean, y no es un tema solamente académico, un tema práctico. ¿Por qué? En el CPC, la norma del juramento estimatorio te permitía desfasarte, ¿cuánto? 30%. O sea, era más rígida. So pena de que te sancionen con el 10% de diferencia entre lo pedido y lo probado. Me explico mejor. Hay una figura que todos conocemos como el juramento estimatorio, según la cual, cuando el demandante, ese litigante demandante pida perjuicios, frutos, mejoras o compensación, o sea, esos cuatro ítems, no que lo declaren la pertenencia, no que lancen al inquilino arrendatario, o sea, no ese otro tipo de declaraciones, sino estas cuatro que estoy diciendo, perjuicios, frutos, mejoras o compensación, vulgarmente llamada como cruce de cuentas, ¿cierto? Tiene que estimarla bajo juramento, es decir, ¿cuánto es que vale esa indemnización de perjuicio? Esos frutos, esas mejoras o cuánto es la compensación. Y si la contraparte no dice nada al respecto, no lo objeta, se tiene por probado en la cuantía ese perjuicio. ¿Soy claro? La cuantía de ese perjuicio. Es decir, ya no me voy a desgastar probando el cuantum, porque el cuantum yo lo pruebo, yo digo, o sea, el juramento estimatorio es un medio de prueba, pero un medio de prueba que yo mismo estoy diciendo. ¿Cómo así tú mismo estás imitando tus pruebas? No. La prueba será lo que yo diga, punto. ¿Cómo así? Si la contraparte no lo objeta. ¿Cuáles son tus perjuicios? Cien millones. Y la contraparte no dijo nada, se quedó callada. O sea, si llegara, si llegara a declararse responsable a ese demandado, ¿por cuánto será? Por cien millones. Así de sencillo. Pero esa norma tiene unos contrapesos, tanto para demandante como para demandado. O sea, no crean que es folclórica. Ay, no, él dijo cien y ya cien no. Ojo. Porque si entre lo que tú pediste, ejemplo, cien, y lo que tú probaste, fue menos de la mitad de esa cifra, te condenan con el 10% de diferencia a favor de él, tu contraparte. Entonces, ejemplo, en la demanda pidió cien. ¿Cuántos son sus perjuicios? Cien. Pero de las pruebas del expediente, solo quedó demostrado 40, como está por debajo de la mitad, ese demandante que pidió por encima de lo que probó, lo van a sancionar con el 10% de diferencia. ¿Cuánto es la diferencia aquí? Correcto, 60. Al 10, 6 millones. O sea, que él no va a recibir una condena de 40, sino en este caso, menos 6 de 34. Ahí el caso está normal, pero pensemos en este ejemplo. Pidió como pretensiones 10 mil millones y solo probó 700 millones. Entonces, aquí hay 930, 930, listo, quítale 700, 930. Antes salió debiéndola la contraparte, ¿cuánto? 930 menos 700. La módica suma de 230 millones. ¿O no? Es que sale debiendo. O sea, fue por lana, salió trasquilado. Una expresión medieval. A los ladrones de ovejas los trasquilaban, por eso ahí viene la expresión. Eso créanme, eso yo lo averigüé. No estoy hablando así de carreta. Lo averigué antes de decirlo. Si no logra aprobar nada, es decir, aquí siquiera aprobó 700. Si no llega a aprobar nada, es decir, cero. No, la condena será el 5% de lo pedido. Es decir, de 10 mil millones, ¿el 10% es cuánto? Mil. 500 millones. Es decir, le sale mejor no aprobar nada. Por esos términos matemáticos. ¿Listo? Bueno, todo este tema es para lo siguiente, queridos doctores. En el CPC, el margen de divergencia entre lo pedido y lo aprobado era apenas del 30%. O sea, era más crítico, más exigente, ¿cierto? Más estricto. En cambio aquí, la diferencia es del 50. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el 12 de julio de 2012 estuvo vigente, no, mentira. Esta norma, el código entró en vigencia el 11 o el 12. El 12. Es decir, que un litigante que le dictaron sentencia el 11 de julio de 2012 le aplicaron esta norma. Pero al día siguiente, 12 de julio, ya le tenían que aplicar, ¿cuál? Esta. Esa es la dualidad entre tránsito, perdón, sistema de vigencias y derogatorias. ¿Listo? Ojo, otro punto. Hay normas que entraron en vigencia, por ejemplo, el artículo 24, que no tienen equivalente aquí, en el CPC. ¿Eso qué significa? Que son normas completamente novedosas. Ejemplo, el artículo 24 es el que habla de las funciones jurisdiccionales de algunas entidades de la rama administrativa, como, por ejemplo, lo son las superintendencias. El día que entró en vigencia esta norma, no quedó derogada ninguna norma en el CPC, por lo menos en el CPC, en la ley 446 del 98, sí. Pero por lo menos en el CPC, no. ¿Por qué? Porque no tenía equivalente. Es una norma totalmente novedosa. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. El segundo grupo de normas está el artículo 590, que habla de las medidas cautelares. Y por su turno, de otro lado, está el artículo 690 del CPC. El día que entró en vigencia esta norma, quedó derogada esta. Esta norma ya está vigente. Esta entró en vigencia el 1 de octubre de 2012. Y es una norma, por demás, relevante, revelantísima, o sea, muy importante, importantísima. ¿Por qué? Porque incluye lo relacionado con qué. Exactamente. Así es. Doctor, en otros términos, gráficamente hablando, esto sería como un partido de fútbol. ¿Estoy claro? Sale Jackson Martínez, entra Falcao. Es así. Sale Teo, entra Vaca. O sea, para que un jugador entre, otro tiene que salir. Para que una norma del código general entre en vigencia, otra norma debe quedar derogada. Esa es el sistema, cómo funciona la dualidad entre vigencias y derogatorias. ¿Has sido claro? ¿Hay alguna duda hasta acá? El tercer grupo de normas, que es el resto, está en el numeral sexto del artículo 627. ¿Cuándo ocurre esto? Algunos pensaron que iba a ser el primero de enero de este año, y no es así. ¿Cómo se debe interpretar esta norma? Atención con esta interpretación que me atrevo a lanzar. Esta aquí es, literal C del artículo 626. Vean esto. Esas normas, es decir, el resto de normas, van a entrar en vigencia cuando, cuando lo diga el Consejo Superior de la Judicatura. Ojo, esta afirmación que estoy haciendo, soy claro, solo aplica para jurisdicción civil. No me estoy metiendo con la contenciosa, para enseguida de entrada hacer esa sana claridad. No, que doctor, que es que es lo de Enrique Gilbotero. Sí, claro, Enrique Gilbotero, pero en aplicación de la jurisdicción de lo contencioso. Aquí me estoy refiriendo solamente a la civil. ¿Listo? Entonces, según esto, ¿cuándo entra? Entra cuando lo diga el Consejo Superior de la Judicatura. Punto. Esa es la primera afirmación. ¿Cuándo? Cuando lo diga el Consejo. ¿Cuándo lo debe decir el Consejo? El Consejo tiene un plazo, un término para hacerlo, que va desde el primero de octubre, perdón, primero de enero de 2014, al primero de enero de qué año? No. Es correcto. 2017. Es decir, 48 meses. ¿Estoy claro? O sea, hasta ahí. ¿Cuándo? Cuando lo diga el Consejo. ¿Y cuándo lo puede decir el Consejo? Tiene un plazo para decirlo, que va del primero de enero del 14, primero de enero del 17. Doctor, ¿y qué pasa si no dice nada en ese momento, en ese lapso, en ese periodo, en ese plazo, si no dice nada? O sea, la norma entrará automáticamente en vigencia el 2 de enero del 2017 en todo el país. ¿Qué pasa si no dice nada en ese momento? Señor. Exacto No, solamente puedo hacerlo Acá, en este plazo, no más No, por eso El Consejo Superior de las Judicaturas Vean, yo me estoy remitiendo Yo sé que este es un tema polémico, ni más faltaba Pero yo me estoy refiriendo a lo civil Y en lo civil me estoy refiriendo al Vean esto Vean por qué yo afirmo eso ¿De dónde sale la afirmación? Repito, un tema que yo sé que es polémico, ni más faltaba que Pero Mi interpretación va en el punto de vista civil Vean esto ¿Qué dice ese numeral sexto? Dice lo siguiente Los demás artículos De la presente ley, es decir, el resto del código Entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2014 Ay, profe, usted es mentira lo que usted dice Coma Y sigue el artículo A partir del 1 de enero del 2014 Coma En forma gradual En la medida que se han ejecutado Los programas de formación de funcionarios 1. Se disponga de la infraestructura física 2. Se disponga del número de despachos judiciales al día 3. Y los demás elementos necesarios 4. Esos cuatro elementos, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo dice? El consejo superior Que dice En el distrito judicial de Barranquilla Ya están esos cuatro elementos listos Entonces, ergo, o en consecuencia Ahí sí Entra el código general ¿Cuándo puede hacer el consejo Esa declaración? Pero correcto Pero él tiene un plazo para hacerlo Que va Desde el 14 Hasta el 17 Para hacer esa declaración Santa Marta, tú estás listo Medellín, tú no estás listo Guajira, tú sí estás listo En fin Pero eso tiene un plazo para hacerlo Que va hasta el 2017 Si no dice nada En ese En ese plazo Entonces Entrará en vigencia Automáticamente el código A partir del 2 de enero del 2017 Y la norma es clara cuando dice Según lo determina el consejo superior de la judicatura En un plazo máximo de tres años Coma Al final del cual Esta ley entrará en vigencia En todos los distritos judiciales del país O sea ¿Quién dice que esos cuatro elementos? ¿Quién está capacitado en la rama judicial Para decir que esos cuatro elementos están dados? El consejo El juez del circuito que cree que ya tiene oralidad No El tribunal que ya No Es el consejo superior de la judicatura Algunos han creído Que por tener la oralidad funcionando Ya están capacitados para hacerlo ¿Cierto? Pero es que la norma no dice El juez que crea que tenga cumplidas las cuatro condiciones No La norma dice Según lo determine El consejo superior Y pienso yo que no es un tema de capricho Es un tema Hombre Logístico Técnico No es de que Ah no yo tengo aquí oralidad Ya yo puedo hacerlo Vean lo que puede ocurrir De hecho lo ideal Es que el código Entre en vigencia De manera uniforme En todo el país Porque no sería justo Que alguien litigara Por ejemplo En Barranquilla Con el CPC Pero en Cartagena De escasos 100 kilómetros Código general Eso no tiene O sea Colombia no es una república federalista ¿Listo? Y eso se presta para Para contradicciones Es que el tema Es fácil aquí decirlo Vayan ustedes y litiguen Cuando por ejemplo En el CPC Un ejemplo muy tonto Muy sencillo Hay que hacerle presentación personal Al poder De sustitución Ojo De sustitución ¿Listo? El abogado A Le va a sustituir a B Entonces Córrese la fila En la notaría El otro Nada más lo firma Bajo el código general Y se acabó O le da poder A una persona jurídica Novedad que trae El código general Le está cambiando La regla Entonces No sería justo De hecho Mi jefe El doctor Pablo Felipe Dice lo siguiente Gregory No sería procedente Justo No es presentable Que el litigante En la décima con Jiménez En el edificio Morales Litigue con el CPC ¿Listo? Y camina a dos cuadras Y llega a la superintendencia Que está en el centro internacional 13 con 28 Llegó allá ¿Listo? Y allá sí Código general Eso no está bien O sea No puede haber esa Por eso él opina Que esto debe entrar De manera uniforme Y por eso repito Esta explicación Que estoy dando Solo versa Sobre jurisdicción Civil No me meto Ni con la laboral Ni con Contenciosa Ni con la arbitral Allá tienen sus Vean Es más El tiempo castiga Las cosas que se hacen Sin su permiso Creo que esa frase De Eduardo Couture No sé Algo así Vean lo siguiente Jurisdicción arbitral Nosotros tenemos En la Cámara de Comercio De Bogotá Toda la estructura Para aplicar El código Lito chévere Vean esto Artículo 108 Forma de hacer El emplazamiento El emplazamiento En el CPC Ustedes saben Se hace radio Prensa O sea La mera publicación Y se acabó En el código general Trae una importante novedad Y es hacer eso Coma Más Un registro Subir esa información En el registro nacional De personas emplazadas Y es un registro Que tiene que llevar a cabo ¿Quién? El Consejo Superior ¿Lo ha hecho? Que yo sepa No lo ha hecho Entonces ¿Qué pasa? Si yo estoy en jurisdicción arbitral Y me veo con ese escollo ¿Qué va a pasar? Ustedes no Si tenemos que Pero en este pedacito Aquí si no Aquí si toca aplicar CPC Porque como no Ya comienza la cosa ¿Y qué tal por ahí El abogado que perdió el proceso C Ejemplo Hipótesis Alegue mala notificación Y tal Y montó la causal de nulidad Contra el laudo por ahí O sea Por poner un ejemplo No estoy diciendo Que eso vaya a suceder Ni más Sino estoy aquí pensando En voz alta En esta tribuna académica Es ahí la importancia De que el tema Sea uniforme ¿Listo? Porque no es solo decir Yo tengo la oralidad Ya yo puedo hacerlo No Lo chévere es que Sea uniforme Para todos ¿Qué les parece? Hacemos un receso De 10 minutos Y seguimos ¿Qué nos resta Por decir De esto? Lo siguiente Unas cuantas nociones Generales De lo que ya hemos Venido hablando Para completar El tema del proceso Por audiencia Primer punto La diferencia Entre CPC Y Código General Es que Este se va a surtir Se va a tramitar Después de Elaborada De hecha La parte escrita Que es igual Para ambos sistemas Se va a tramitar A través de audiencias Que son En principio Dos Y digo en principio Porque Puede que incluso Si las Las condiciones Del caso concreto Lo ameritan En una sola Sentencia Se dicte En una sola audiencia Se dice De sentencia Correcto Eso es lo primero Lo segundo En el tema De las audiencias En esas lecturas Que les envié Esta mañana Bueno O sea Como parte De este módulo Está la del doctor Octavio Tejeiros Y él dice una frase Que es muy diciente Y es En un proceso oral El juez Va construyendo La sentencia En cada momento ¿Cómo así? Pues claro Porque él entra Con una idea Digamos preconcebida Al leer la demanda Y la contestación Se va formando una idea Pero llega A los interrogatorios Y se lleva Otra idea Llegan los testimonios Otra idea Llega el dictamen Y así Va construyendo La sentencia En su mente ¿Qué debemos decir? Lo siguiente Sobre una prueba Muy importante Sobre el dictamen pericial El dictamen pericial Vale Si y solo si El perito Asiste a la audiencia De interrogatorio Audiencia de interrogatorio Que se llevará a cabo En la instrucción Y juzgamiento Repito ¿Por qué va a valer Este dictamen Que aporte aquí En la demanda O en la contestación ¿Por qué? Porque si el perito No asiste Y no se justifica Oportunamente Ese dictamen Pierde toda validez Probatoria Es una consecuencia Bastante grave Otro punto Importantísimo Para tener en cuenta Es que A la audiencia Inicial Donde repito Se va a llevar Previas Se va a llevar a cabo La conciliación En los interrogatorios A las partes Fijación del litigio Saneamiento Y auto de pruebas Es importante Que las partes Asistan No solo porque Las van a interrogar Sino además Porque el no hacerlo Va a tener Unas consecuencias Fuertes Y es Que si no se justifican En tiempo Se declararán Ciertos Los hechos Que admitan confesión Bien sea de la demanda O de la contestación Según el caso Por ejemplo No asistió Y no se justificó En tiempo El demandante Listo Se presumen Ciertos Los hechos De la contestación De la demanda De su contraparte Viceversa No asistió El demandado Se presumen Ciertos Los hechos Susceptibles De confesión De la demanda Este es un tema Muy importante Porque señores La mayoría De hechos Se pueden probar Por confesión Salvo que sean Pruebas calificadas El estado civil Negocio sobre inmuebles Soy claro O sea Son pocos los hechos Que la ley Decide una prueba Calificada Repito El matrimonio ¿Cómo se prueba? Hombre Con una prueba calificada Que es el registro civil De Listo El negocio sobre inmuebles La escritura pública Registrada Pero los demás hechos Que son la gran mayoría Por confesión Incumpliste el contrato Si se lo incumplí Queda probado Por confesión De ahí la importancia De asistir A esta audiencia Además De la multa económica Por eso Desde la tribuna académica Yo sugiero A consejo Al abogado litigante Que una vez Salga la fecha De esta audiencia Se lo comunique A su cliente Inmediatamente Y por medios Verificables Es decir Le manda un correo electrónico Con constancia De que lo recibió Le mande una carta escrita En fin ¿Por qué? Porque el día de mañana Si se va a presentar Algún inconveniente Algún tema Pues el abogado Tiene como demostrar Que obró de manera Diligente De manera Prudente ¿Por qué? Porque es que Las consecuencias De la inasistencia A esta audiencia Son graves Por eso es mejor Que todo quede Pues en regla Demostrado Otro punto Importante El juez Se va a concentrar En los hechos Que exista controversia ¿Qué sugiere el doctor Tejero? Proferir un auto Auto que no tiene ningún recurso Diciendo Yo declaro Que el hecho número uno Está aprobado Y por ende No hay que probar O sea Está aceptado Por el demandado Y por ende No voy a decretar pruebas En relación con ese hecho Número uno Por ejemplo ¿Qué auto El que tiene pruebas? El que tiene recursos El auto Que niega las pruebas Ese si tiene Incluso recursos De apelación Entonces en alguna Conferencia en Cali Me decían Doctor pero ¿Cómo así? Eso es muy gravoso Que el juez Aquí en esta Etapa de fijación Del litigio Por ejemplo La demanda son Diez hechos La contestación Diez hechos El juez Diga mediante Providencia Que de esos Diez hechos Tiene por probado Cinco Y solo van a aprobarse Durante el proceso Los otros cinco hechos Soy claro La demanda tiene Diez hechos En la contestación Responden Diez hechos En la fijación Del litigio En esa etapa De la audiencia inicial El juez Declara En una providencia Yo considero Que ocho De esos hechos Ya fueron Se tienen por probados Solo hay que aprobar El hecho número Tal y el tal No más Por ende En el auto de prueba Desechará Todas esas pruebas Tendientes a aprobar Hechos que él ya Considera que están Probados Entonces hay gente Que se alerta ¿Cómo así doctor? Pero vea Si eso puede ir En contra del debido Proceso de la parte ¿Qué tal? Muy sencillo ¿El juez Cómo va a tener Por probado Los hechos? Fácil Porque el demandado Los acepta Es la única forma Donde el juez Pueda derivar Que esos hechos Estén probados De lo contrario No puede ser tan Digamos Arbitrario Loco Si decir No Yo de eso Lo doy por probado Si el demandado Lo está objetando Repito Dar hechos por probado Para no tener que Practicar pruebas Es porque Que el demandado Ya dio su Aceptación Hecho de número tal Hombre Es cierto Es listo De ahí De ahí Ya se excluye Cualquier prueba Al respecto Muy bien Es importante Que en los alegatos De conclusión Se respete Debido La igualdad Es decir Que si el juez Va a considerar Dar un tiempo Mayor a una parte También se lo concede A la otra Para mantener El equilibrio Es un tema Pues Para tener en cuenta Muy bien Entonces Eso es lo más Relevante En temas Pues De audiencias O sea De audiencias En relación Con De iniciar La destrucción Y juzgamiento ¿Listo? Señor Claro Es que Vea Usted aquí Él dice En esta demanda Que usted No pagó Tales Mercancías De tal fecha Hombre Yo no pagué Fue la de tal otra Esta si la pagué En fin Comienza a precisar Es que esa es la Gracias por la pregunta Esa es la importancia En un proceso Escrito De un oral ¿Por qué? Vean esto El juez En un sistema Escritural Como el que actualmente Procede en el CPC La verdad enseña La práctica enseña Que el juez Solo se sienta A revisar el negocio ¿Cuándo? Cuando está el despacho Para sentencia Generalmente No practicó Los testimonios Lo practicó Fue el escribiente En fin El proceso Andó 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 Y solamente Le llegas Cuando ya El doctor Vea Aquí está Este negocio Para fallo Se sienta a leer Pero eso No es No es Lo recomendable ¿Por qué? Porque Él dejó de ver Todo ese Veanlo Veanlo así Pensemos que Desde aquí Comenzó ya la etapa Donde el juez Debe comenzar A ver a las partes Entonces se perdió La audiencia El 101 Porque generalmente Algunos No digo que todos Ni más faltaban Llegan Señor demandante ¿Se ratifican los Hay conciliación? No, no hay conciliación Perfecto Ok ¿Se ratifican los Hechos de la demanda? Sí, sí me ratifico Usted no es Perfecto Y así tiene Tiene por agotada La del 101 Y se fue Es decir No fue algo exhaustivo Decreta las pruebas Que es por escrito El periodo probatorio Pues No se lleva a cabo La regla técnica De la inmediación Alegatos de conclusión Son escritos Es decir El juez se vuelve Un lector Pero él dejó Digamos Estoy hablando En términos genéricos No percibió No vio Ese proceso No lo sintió No lo olfateó No estuvo ahí Que sí sucede acá Que él está En todo momento No solo presente Sino elaborando En su mente La sentencia De ahí que el abogado Litigante Cada paso que Como el ajedrez O como el dominó Debe saber Para dónde va O sea Si va a interrogar Tiene que saber Qué busca con ese interrogatorio Porque qué tal No sea que una pregunta mal hecha Salga fortalecido La contraparte O que de pronto Pum Le aporten un documento En fin O sea Él debe saber Porque el juez Lo tiene Al lado Ahí mismo Presente Esa es la gran diferencia Aquí el juez Va a fallar el negocio Cuando va a dictar sentencia Que se siente en su despacho A leer Y a mirar Y no sé qué Aquí Está elaborando la sentencia En cada momento ¿Tú? Veamos ahora un tema Que es El relacionado Con los sujetos Procesales Lo primero Que hay que advertir Es Que en relación Con Las partes Plurales Como son Los litigios Consorcios Necesarios Facultativos O cuasi necesarios Se mantienen En el nuevo Estatuto Procesal El cambio Está en lo siguiente Es Que el nuevo Estatuto Considera Como parte A un tercero Clásico Bajo el CPC Un tercero Clásico Como es El llamado En garantía El llamado El llamamiento En garantía Que bajo el CPC Es un tercero El código General Lo considera Ahora Parte Es decir La noción De parte Se amplió Ya no es Demandante Demandado Litigios Consorte Necesario Facultativo Y cuasi necesario Sino Demandante Demandado Necesario Facultativo Casi necesario Y llamado En garantía O sea Lo incluye Lo agrega ¿Listo? Y Dentro del llamado En garantía Incluye La figura De la denuncia Del pleito También Incluye Como parte Al poseedor A la figura Perdón A la figura Prevista En el artículo 67 Llamada Llamamiento Al poseedor O tenedor Entonces ¿Quiénes quedan Como terceros Como terceros En el código General Quedan El coadyuvante El llamado De oficio ¿Tú? Vean Como Como es la cuestión Este cuadrito Va a ser Muy ilustrativo CPC CPC Partes Terceros Código general Partes Terceros Entonces En parte Está el demandante El demandado Los litis Consorcio Que son Necesario Facultativo Y Casi Necesario Y como terceros Tenemos Llamamiento En garantía Denuncia Del pleito Intervención Excluyente O ad excluyendo Coadyuvante Llamado De oficio Llamamiento Al poseedor ¿Cómo queda Así es Actualmente Bajo el CPC Ojo Porque estas normas No están vigentes Todavía Pero cuando estén vigentes ¿Cómo va a quedar? Va a quedar así Serán partes Demandante Demandado Litis Consorcios Necesario Facultativo O cuasi Necesario Llamado En garantía Y dentro Del llamado En garantía Cabe O está Incluido La denuncia Del pleito La intervención Excluyente Ya les explico Esas figuras Y Permítame Confirmo Acá El Perfecto El llamamiento Al poseedor Estas son partes En el código General Quienes quedan Como terceros En el código General Solamente Me queda El Coadyuvante Y el Llamado De oficio Es decir Aquel tercero Que el juez Llama Cuando advierta Fraude o Colusión El ejemplo Típico El señor Le dice a su Compadre De parranda Que lo Embargue Se inventa Una deuda Y que lo ejecute Y lo embargue Para qué Para Insolventarle Y que más Reducir Los bienes Gananciales La masa De gananciales Para afectar A su cónyuge Por ejemplo Entonces si el juez Advertiendo esa situación Llama de oficio A la cónyuge Venga para acá Señorita Hágase parte aquí Mire Tim Porque aquí Le van a quitar Esos bienes Él se está Demandando En fin Un ejemplo Típico De esa Figura Del llamamiento De oficio La del coadyuvante Fácil Es un tercero Que no Tiene Que O sea Digamos que ese tercero Directamente No está involucrado En ese proceso Nada Pero si tiene una relación Legal O contractual Con una de las partes En virtud De la cual Si esa parte Con la que tiene La relación Pierde Él también Se verá afectado ¿Cuál es el ejemplo Típico de eso Doctores? De una coadyuvancia Típico ¿Cuál otra? Pongo un ejemplo A ver A está casado Con B Con su señora Que es B Pero también tiene Un hijo extramatrimonial Con C Pensemos Que C Demanda alimentos Por encima de la ley Lo demanda A B Es parte de ese proceso Entre C y A No, no lo es Pero eso sí Tiene un interés Claro, directo, preciso En virtud del cual Si A llega a perder Cierto Pues sus alimentos Para ella Para su hijo Serán reducidos Por eso puede entrar Como coadyuvante De A Y no tiene que pedirle Permiso al coadyuvado O sea, lo hace Es un ejemplo De familia Un ejemplo Civil Comercial A Le prestó 100 millones A B Cierto ¿Por qué? Porque hombre B tiene una finca En la calera Pero ¿qué pasa? Que esa finca En la calera Le escribieron Una demanda En un proceso De pertenencia Que le inició C Pregunto A tiene algún Vínculo En esa demanda De C contra B La de pertenencia ¿Tiene algún vínculo ahí? A le prestó 100 A B ¿Listo? Le prestó 100 ¿Coge 100 millones? Coge 100 millones Yo sé que él tiene Una finca en la calera Listo, bien, normal Pero resulta que Esa finca en la calera C Que dice ser poseedor Le escribió una demanda Y la persigue O sea, le disputa La propiedad En un proceso De pertenencia ¿Soy color en el ejemplo? Repito A tiene algún Algo que ver En este proceso De B con C A El de los 100 millones ¿Sí tiene algo que ver ahí? Exacto Pero técnicamente A no tiene nada que ver ahí En principio no Pero si tiene un interés Legítimo Legal o contractual En virtud del cual Si él llega a perder Esa finca en la calera Sus 100 millones Comienzan a peligrar ¿Listo? Entonces por eso Él puede entrar Como coadyuvante En ese proceso Declarativo De B ¿Listo? Entonces Retomando la idea En el código general Las partes Se amplían Vean esto Estas partes Estas Que hoy son partes Perdón Que son partes Bajo el código general Antes lo eran Eran terceros Entonces Esa es una primera Gran diferencia Para tener en cuenta Segunda gran diferencia La denuncia del pleito Que es una figura Que tradicionalmente Se ha trabajado En relación Con temas De derechos Reales ¿Cierto? Llamamiento Por la evicción En fin Queda incluida Dentro del género Del llamamiento En garantía Dicho en otras palabras Bajo el CPC Existen dos figuras Autónomas Llamamiento en garantía Y denuncia del pleito En cambio Bajo el código general Hay una Sola figura Es decir Que si alguien Bajo el código general Va a hacer valer Una figura Que tenga que ver Con denuncia del pleito ¿Cómo debe utilizarla? Por la vía del Llamamiento en garantía Exacto No me puedo ir De esta conferencia académica Sin decirles lo siguiente Dentro del llamamiento En garantía Hay una figura Novedosa Exactamente prevista En el parágrafo Del artículo 66 En el Ya les digo Ya les digo En el parágrafo Del artículo 66 Esa figura En el parágrafo Del artículo 66 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!